Después en Dani Mastriquio Vlogs, ahí están todas las reacciones a chiquititas y lo que me van pidiendo. Claro, porque ahora está en las redes sociales, Daniela, bienvenida. Y Osito Gómez más linda que nunca, está divina. ¡Bum, Regia! Yo era mi ídola cuando yo quería ser huérfana por ella. Hoy estamos todas muy fan, porque vi que era chica de fútbol. ¡Y si hay ositos! Todas somos fan de todos, somos fan de todas, pero bueno.